Y Lota Chuaier en la primera vez se quiere salvar por secretaría, Rodrigo Arellano. No sean por vencidos porque la semana pasada le bajaron el pulgar en el directorio del NFP de esta acusación por incumplimiento de Deportes La Serena al artículo 33 del reglamento de control financiero que esto es el pago de las cotizaciones previsionales. No lo hicieron, ellos tenían la información de que no era así, pero en el directorio les dijeron que esto era errado, que no se hicieron en algún momento las denuncias válidas y que según la unidad de control financiero estaba todo en orden. Sin embargo, el gerente de Lota Chuaier, Jorge del Campo, asegura que entre hoy y mañana van a enviar una carta de reclamo porque para ellos acá no se está haciendo bien la pega. O sea, nosotros estaríamos presentando el día de hoy o mañana, a más tardar, una nueva carta al directorio para que reconsideren el tema que nosotros estamos presentando. Lo que pedimos es que investiguen a todo el plantel, del cual solamente hacen mención que lo hicieron a dos jugadores. También una de las respuestas ahí que nos dan es que el mes de diciembre y enero realmente estaban atrasadas, pero no hubo sanción del Tribunal de Disciplina. O sea, está claro acá que la unidad de control financiero no hizo su trabajo. Efectivo, Rodrigo, que te reconocieron algunos jugadores de la Serena en off que había atraso en las planillas. Claro, sí, es cierto, hay jugadores que ya no están en el plantel o otros integrantes del plantel que esta situación se dio, que hubo incumplimientos económicos, pero no fue posible acreditarlo en algún momento por la unidad de control financiero. No, pero la denuncia, según contaba Don Exigui el Segal el fin de semana, llegó muy tarde. Entonces hay una etapa intermedia que favoreció abiertamente a la Serena porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, a la NFP le dan para elegir qué equipo salva, si Lota, que tiene un estadio de madera modesto, que es una ciudad con problemas económicos, y la Serena, que tiene un estadio nuevo, en fin, que tiene todas esas condiciones económicas ventajosas, ni hablar. Entonces aquí hay un cortocircuito en esta denuncia que favoreció abiertamente a la Serena. El argumento de la gente de Lota, tenores para redondear, es que acá alguien no hizo bien la pega, porque si no se pagó en su momento, la unidad de control financiero tendría que haber dado alerta de esta situación. Esa es la alerta que nos mandó a tiempo. Hablaron de manos negras, obviamente, hablando de influencia, identificando por ahí a Mauricio Echeverri, un asesor del directorio, pero él obviamente no era tema para él, no quiso dar declaraciones, y también Héctor Olá, el jefe de comunicaciones en la NFP, aseguró que era un tema donde no era necesaria la opinión de Mauricio Echeverri, porque no está involucrado y no es un tema que sea tingente para él. Ahora, Echeverri es un dirigente que siempre ha estado ligado a la Serena. Eso sí. Sí, fue un hombre de la Serena. ¿El hombre de la Serena? No puede negar el paño allá. Eso sí es real. Así que durante la tarde tendríamos novedades con esta nueva denuncia de Lota Chóger, que no se rinde.